¿Qué le parece la reacción del subsecretario Gali, del gobierno en general de La Moneda, de culpar a Diana Roboste, de culpar a Gabriel Boric, de culpar a otros por lo sucedido ayer con la violencia en particular? Bueno, yo lo dije hoy día en la mañana en un programa, me parece mal, pero cuando uno ve el panorama completo, todos los candidatos son comentaristas hoy día, somos todos, este es un comentario de la violencia. Todos quieren ganar algo. Yo no vi ninguna propuesta concreta de cómo sucedió este problema. Y esta opción es clara. Para mí, no es cierto, si no hay un acuerdo nacional, un acuerdo nacional político de la modernización, lo que sea que se vaya a hacer con las policías, para poder, en el fondo, darles piso. Porque hoy día no existe autoridad. Yo sé que en la mañana el general de Carabineros se enojó conmigo, porque yo dije... ¿Con usted se enojó con la Montserratal? Llamo a la televisión para... Anda, nos va a contar. ¿El mundo es general? Y lo que pasa es lo siguiente, que como yo tengo y conozco mucha gente, y los senadores representamos a la gente y también representamos a los Carabineros. En Puente Alto viven muchos Carabineros. Y buena noche yo salí a una vuelta, solito. Yo tengo una motito, salí y conversé con varios. Y uno me dijo, oiga, ¿sabe qué más? Nosotros tenemos orden de solo defendernos. Nosotros no podemos hacer nada. Porque, claramente, conozco muy bien Puente Alto, porque eso lo construí yo, todo el centro, todo lo que fue absolutamente arrasado, está lleno de cámaras y todo marcado. Entonces estaban mirando en las cámaras. Claro. Si cuando un grupo, ¿no es cierto?, de personas, ataca a una comisaría, y la comisaría no se puede defender, y los tipos se cansaron de atacar la comisaría, se dieron vuelta, caminaron 20 pasos y quemaron el registro civil. El registro civil en Puente Alto tiene cuadras todos los días de cola para atender, y hoy día quedamos sin registro civil. Bueno, yo no sé en qué país desarrollado del mundo, o no desarrollado, tú puedes atacar un cuartel de policía y nadie te hace nada. Claro. Porque no te sale ni por curado. Y claro, esto es mucho más largo que lo de ahora. Yo no le estoy echando la culpa a los caballos de la calle. Con toda la corrupción que ha existido en las instituciones, etc., o sea, ¿cómo se dice?, no tienen piso, ¿no? No, expreses un segundo, que su micrófono está fallando. Que entre audio, conversemos con Max, ¿qué tal?, que está nosotros, parece que está el general Yaña haciéndole el audio hoy día, pero hablemos con Max, ¿qué tal? Buenas tardes, Max, ¿cómo está? Mientras le cambiamos el micrófono al senador, porque queremos saber por qué está enojado el general Yaña, qué fue lo que pasó. ¿Qué análisis haces tú de la reacción política de la moneda, de los candidatos presidenciales respecto del 8 de violencia? Hola, primero que todo, buenas tardes, gracias por la invitación, me un agrado como siempre. Bueno, hay oportunismo político, sin duda alguna, y se desvirtúa un poco el debate, o bastante el debate, porque la verdad las cosas es que hay que buscar explicación al fenómeno de la violencia que se expresa a través de los movimientos sociales, y no es solo una cuestión de seguridad pública, como han mencionado las autoridades, tiene un trasfondo mucho más de desigualdad, de problemáticas sociales, que han estado postergadas por distintos gobiernos y, por cierto, también por el Congreso. Por eso recordemos que los parlamentarios, producto del 18 de octubre, se enteraron de que había desigualdades y propusieron una agenda social. Yo la verdad las cosas es que me parece que esa agenda social también se ha ido debilitando con el paso del tiempo. Entonces, como las respuestas no han ido a la raíz del asunto, nos vamos a encontrar con episodios de violencia y de personajes, de figuras, ¿cierto?, de la sociedad, que aprovechan esta coyuntura para criminalizar la protesta social. Entonces, naturalmente que eso es un juego político un poco perverso, pero nos vamos al tema, a la raíz del asunto, que es la desigualdad de Chile. Aquí el senador en algún momento expresaba una nueva derecha social. Yo siento que con el paso de las semanas y de los años, como que ese discurso de la derecha social ha pedido fuerza y se ha instalado esta nueva derecha radical. Y creo que también hay que hacer una autocrítica en términos de cómo abordar la problemática social de la desigualdad que en Chile se viene arrastrando hace mucho tiempo. Vamos a analizar eso, pero senador, ya está bien con su micrófono y me gustaría que pudiera profundizar en la idea de lo que usted vio ayer. Quiero ponerle una aclaración a lo que tú dijiste, porque tú estés, los parlamentarios se enteraron de que existía desigualdad. Yo te quiero decir que yo trabajo en el año 92 en pobreza, he trabajado en la comuna más poblada de Chile y te puedo mostrar esta información. Entonces, cuando digas eso, di el parlamentario, ojalá con nombre ya me llevo, porque siempre a los políticos nos tiran a todos, a la mierda para todo, y no. Yo, por lo menos, he trabajado siempre en la pobreza. Pero usted ha ganado una derecha social. No, estoy de acuerdo. Sí, pero tú hiciste un juicio. Es que recién los parlamentarios... No, yo soy parlamentario, aunque tengo corazón de alcalde, pero yo quiero decir lo siguiente. Primero, no hay que confundir, el 18 de octubre, el estallido social fue una cosa que salió de la gente por todo el enojo, etc. Yo en el año 2013 lo dije en un tolerancia cero. Aquí existió un golpe militar, va a venir un golpe social. Me trataron de traidor, pero la violencia de ayer no es de eso. Esos son delincuentes que se aprovechan. Porque los que estaban protestando en la Plaza Italia se fueron. Pero a cuadra, ahí habían tipos, mira, en la televisión mostraban filas de personas con neumáticos. Anda, vamos, 10 minutos, ¿dónde encontramos neumáticos? Neumáticos, otros con combo, ganzúa, sierra, una organización, yo te diría, delictual tremenda. Nosotros lo mostramos y esa es una imagen que Carabineros nos entregó. Por eso. Ya saben quiénes son. Entonces, esa gente no está protestando, esa gente está delinquiendo. Claro, se aprovechan, ¿por qué? Porque viene el desorden. Mira, yo me fijé en la decisión de dos cosas. Habían dos grupos y en las cámaras de Puente Alto. Había un grupo que atacaba a Carabineros y otros destruían los semáforos. O sea, unos iban destruyendo, entonces entretenían un lado e iban por el otro. Unos iban a dejar la grande en la, en la, ¿cómo se llama? En el registro civil, mientras los otros tenían Campa Lidre para asaltar todas las tiendas. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Esto es mucho más que, mucho más que lo que pasó ayer. Es un tema muy profundo. La gente quiere carabineros. Todas las poblaciones siguen pidiendo carabineros. Pero llevamos años, por ejemplo, desde que yo soy alcalde de Puente Alto, que fui de Pirke antes, nunca ninguna persona de gobierno, ni de derecha ni de izquierda, conceptación, nueva mayoría, ni generales de carabineros, me argumentaron por qué Vitacura tenía 400 y tantas personas por un carabinero y yo tenía casi 2.000 por un carabinero. Desigualdad. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Con este gobierno, con el pasado bachileco, siempre ha sido igual. Entonces, además, todo el apoyo municipal, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa es que hoy día las instituciones, las instituciones han perdido credibilidad, han perdido piso y eso se recupera no con la izquierda ni con la derecha. Con un acuerdo ciudadano. Si mira, un país que no tiene una policía que la gente confíe en ellos. ¿Qué es lo que nos pasaba cuando viajábamos para los países vecinos? Te paraba un policía y tenías que poner un billete al tiro. Cosa que yo, por lo menos, no he visto nunca acá. Entonces, teníamos un orgullo que se ha ido perdiendo por la corrupción aquí de los grandes, hay generales presos, etcétera. Ya, pero volvamos al tema que usted estaba mencionando. ¿Por qué el general de carabineros se enojó con usted esta mañana? Porque yo dije en un programa de televisión hoy día que los carabineros tienen prohibición de actuar. solo defenderse. ¿Y cómo le consta a usted eso? Porque lo conversé con carabineros, pues no voy a dar nombre porque si no los van a dar de baja. Pero es mi deber como senador esa información, pues. Un suboficial me dijo eso. La mamá de un carabinero. Es un mundo. Los senadores es un mundo. ¿Y con qué intención le habían dado la orden de solo defenderse? Un protocolo, por ejemplo, un protocolo, no pueden disparar. Uno me dijo, podrían, ojalá, que si el general esté escuchando me conteste. Uno dijo, miren, carabineros compró no sé cuántas, un número inmenso de las famosas pistolas estas eléctricas que no matan a nadie. En teoría, no es lo mismo que te disparen con una pistola. Están guardadas en la, creo, 42 comisarías. No se pueden usar. Las guardaron porque el protocolo lo cambiaron aquí y allá. No me vengan con cuestiones. Entonces, eso me demuestra que sí hay una orden de que no actúen. ¿Por qué? Porque no tienen piso político. Y yo, en general, siente lo mismo. ¿Pero cómo carabineros va a renunciar a su labor? O sea, bueno, por ley no se puede ir a huelga, pero una cosa es no poder irse a huelga y otra cosa es irnos. ¿Sabes lo que pasa? Es que los carabineros, detrás de ese uniforme, hay un hombre, una mujer, un marido, una señora, un papá, un abuelo. Y no están dispuestos a arriesgar la vida. Anoche uno me dijo, yo arriesgo mi vida y si lleva a actuar, cualquier cosa me dan de baja. Eso me lo dijo textual, con esas palabras. Entonces, hoy día, claro, se cometieron violaciones de derechos humanos, brutos, hasta mal estudiados, hasta las municiones que usaban. Pero carabineros, la gente los quiere. Si nosotros somos capaces de hacer un acuerdo político con ellos, con todos, y reivindicar la policía, los carabineros, como sea una policía moderna, tengo idea, ahí se discutirá. Vamos a regular la autoridad que hoy día no la tienen. No la tienen. Y usted dijo eso y el general Yáñez se indignó. Que tenían orden, claro, tienen cierta orden, pero esa orden es... Entonces, ojo, yo tengo un ojo con un tipo que está protestando, por supuesto, pero no con el que está saqueando, pues. Hay 240 personas, 244 en todo Chile, detenidos, no es nada para lo que hicieron, nada. no detenidos a nadie. Ahora, el general Yáñez tuvo una mañana comunicacionalmente desafortunada, después tuvo un problema ahí con Monserrat Álvarez, no sé si usted estaba en ese programa, pero... Estaba en ese, pero justo me fui. Ah, justo se fue, ya, y el general Yáñez les da la entrevista a televisión, habla, y la Monser había dicho que había situaciones de corrupción en Carabineros, y él toma el micrófono y la para y dice, perdón, Monserrat, esto no te lo va a aceptar, bla, 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 Carabineros, tú no puedes decir que Carabineros es una institución que está corrupta. Hay situaciones puntuales, bla, 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 que están en la justicia, bla, 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 y uno no puede hacer juicio de valor respecto a esa situación. Chuta, y después se saca la muela y dice, ya, ¿y sabes qué más? Y yo me voy porque tengo que ir a ver a una funcionaria que fue herida, tengo un compromiso. Entiendo que estuvo esperando mucho rato el móvil, estuvo esperando cerca de una hora. Él dice que estuvo esperando una hora. Él dice que estuvo esperando una hora, pero cuando sale al aire tampoco hay un espacio para dialogar respecto de la crítica que se hace y lo que Montserrat hace es consignar una situación que es conocida por todos los chilenos y yo adhiero a su palabra. Efectivamente, si Carabineros son 60.000, claramente, los 60.000 no son corruptos, claramente, pero hay... Menos los de la calle. Y menos el que está dirigiendo el tránsito, pero sí hemos tenido situaciones que son inaceptables en democracia, violación de derechos humanos, personas que han perdido la vista y para qué hablar del multimillonario robo de Carabineros. Entonces, si el general director de Carabineros no va a ser capaz de aceptar esa crítica y decir, ok, ¿cómo reformulamos esta situación para que no se vuelva a repetir? Resulta que no es la persona indicada para hacer la transformación que Carabineros necesita.